Buenas tardes compañeros, nos encontramos en el hospital de la UPR de Carolina, donde hace apenas una hora o una hora y tan treinta minutos, llegó un infante de apenas algunas tres semanas de nacido. El mismo fue transportado por la Guardia Nacional desde la isla de Vieques, en una condición, al parecer, en un principio crítica, pero por eso tenemos aquí a la doctora Juanita Negrón, quien es la pediatra que atendió a este bebé cuando llegó aquí a la sala de emergencias. Doctora, si nos pudiera comentar cómo se encuentra este infante. Bueno, al momento está estable, estamos en el proceso de evaluación y va a ser admitido al hospital. En diferencia a los padres que piden privacidad con respecto a la condición del bebé, por eso no vamos a abundar mucho acerca del diagnóstico con el cual está admitido, sí podemos decirle que el bebé está en una condición estable al momento y va a estar siendo evaluado y admitido en esta institución. Estuvo en una condición crítica y por eso entonces los papás refieren la situación. Por el historial que dan los papás, sí, en ese momento cuando ellos deciden acudir al 911 y llegar al CDT de Vieques es porque el bebé pues tuvo un evento que atenta contra su vida y que necesitaron buscar una ayuda médica en ese momento y si era necesario el ser transportado para otra institución que tuviese unos servicios disponibles para poderle brindar todos los servicios que el necesitaba. Sabemos que los padres por ley y para no podemos comentar el diagnóstico pero está estable el pueblo de Puerto Rico puede estar tranquilo en cuanto a la situación del bebé está fuera de peligro. En este momento está más estable que como cuando llegó a Vieques y vamos a estar trabajando con él en vigilar y estando observándolo para asegurarnos por el bienestar y la salud del niño. Muchas gracias doctora. También tengo aquí a Guillermo Torruellas, comisionado de emergencias médicas. ¿Cómo se coordinó toda esta operación desde la isla municipio? Ya que bien sabemos que no había servicio de lanchas, no había servicio aéreo. ¿Cómo fue todo? Mira, quiero aclarar ese punto de para que todo el mundo esté tranquilo. Todo esto fue coordinado. O sea, hay un plan establecido, no es que de momento nos quedamos sin ningún tipo de transportación aérea de ninguna índole. Lo que ocurrió fue que en efecto esta mañana, cerca de 9 de la mañana, la compañía que nos provee los servicios de transportación aérea nos informaron que por medidas de seguridad iban a tener su vuelo. O sea, que no iban a estar volando. Por lo tanto, pues estamos stand-by en lo que pasaba la situación. No obstante, ocurre esta situación. Recibimos la llamada cerca de las 9.35, aproximadamente media hora después que habíamos tenido la comunicación con la compañía de ambulancia aérea. Se recibe la llamada en el COE a nivel del Estado. Inmediatamente el secretario de Seguridad, en conjunto con la gobernadora, comenzaron todas las gestiones y autorizaron que la Guardia Nacional, que está dándonos apoyo en esta situación, activara una nave. Nuestro personal de emergencia médica estatal inmediatamente acompañó a la Guardia Nacional, formaron parte del equipo, fueron a la isla, recogieron al BBK que había sido transportado ya y manejado por el CDT y el Departamento de Salud, allá en la VIEG, y se trajo hasta la facilidad médica. Guardia Nacional nos indica que no es común que ellos tomen este tipo de operación. Sin embargo, en esta ocasión, sí, la emergencia. Eso es correcto. En efecto, esto fue una situación extraordinaria. El gobierno de Puerto Rico, con medidas que hemos tomado con nuestros planes, tomó una medida extraordinaria. En efecto, necesitábamos la nave, es la que teníamos disponible, la más cercana en este momento. Así que la gobernadora nos escatimos en recursos y decidió que se activara, como parte del apoyo que está establecido, que se activara la nave y nosotros acompañáramos ese vuelo para transportar al menor. Usted sí tuvo oportunidad de ver el bebé. Si nos puede comentar un poco y los padres que pudo hablar con ellos. Nuevamente, como le decimos por deferencia, pero por lo menos les puedo decir yo, como padre también, es una situación bien difícil. Obviamente, están en estado de shock todavía, pero una criatura que tú no sabes en el momento, uno no es médico, qué puede estar pasando, pues ciertamente se ven afectados, pero hablando con ellos, dentro de todo, ya saben que su hijo está en buenas manos, está un poco más tranquilo, el bebé se ve estable. Pude escuchar de cierta forma, el bebé estaba un poquito tranquilito por allá. Me dicen que el vuelo fue bastante cómodo entre todos, así que debemos estar más tranquilos en la situación del bebé. Por último, ¿estarían listos en caso de recibir otra llamada o ya cesaron operaciones? Miren, no hemos cesado operaciones, al contrario, nosotros tenemos un plan de emergencia activado, están todas las agencias de seguridad preparadas para cualquier situación. Obviamente, dependiendo de la situación que ocurra, tomaremos esos planes y actuaremos. Ahora sí, podemos decir que en este momento específicamente lo que son los vuelos y las lanchas hacia allá están suspendidas temporariamente. No obstante, de su una situación se evaluarán todas las medidas y como parte del plan podemos tomar cualquier medida necesaria para llevar a cabo cualquier urgencia o rescate que tengamos que hacer. Muchísimas gracias. Ya ustedes escucharon las declaraciones sobre la condición de salud del bebé de apenas dos, tres semanas que llegó hasta aquí de emergencia proveniente de la isla de Vieques. Esto ha sido todo por mi parte. Pasamos con ustedes al estudio.